¿Qué tal, qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Seanvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vaya, vaya que estamos de celebración, ¿ah? Celebra 5 añotes de la batalla en diciembre Oigan, primero que nada y antes de que entremos acá al puntito a darle ya a Candelica Vamos a ver primero que, joder, estamos en la arena del primer personaje del mes y ya nos dicen No, pues, ¿qué crees? Que viene todo esto y aquello, o sea, ya, lo dejaron ir corrido Entonces, no sé, está pesado, ¿no? Como que nos están dejando caer la información muy loca, pero muy, muy, muy loca Entonces, meh, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Comenzamos con Aspirantes, el año de los cuatro fantásticos está llegando a su fin Oh, en este momento quisiera el botoncito de... Pero todavía falta recuperar a un miembro fundamental Este mes de... Espera, ¿qué? Ese cuate es de los cuatro... A ver, espérate, primero lea, por favor Este diciembre, Silver Surfer se une a la batalla de superhéroes para celebrar el quinto aniversario De la batalla, no, pues, miau Atención, el heraldo de Galactus se acerca Con el objetivo de proteger su planeta de la aniquilación definitiva ¿Qué? ¿Norrin Ra? Renuncia a su vida de convertirse en Silver Surfer Un heraldo de Galactus Ha viajado hasta los rincones más recónditos de la batalla de superhéroes en busca de sus amigos Ahora que se han vuelto a reunir Debe enfrentarse junto a una amenaza como ninguna otra que se haya visto hasta la fecha en la batalla Ok, va ¿Y luego? ¿Qué onda? ¿Quiere que le ayudemos o qué? El juicio de Reed Richards Reed Richards ha aparecido y la verdad ha salido a la luz La baliza que él mismo diseñó y que desarrollaron los cuatro fantásticos fue creada para... Para convocar a Galactus a la batalla de superhéroes El gran maestro, furioso por sus acciones, destruye la baliza y somete a Richards a juicio Para que tenga la oportunidad de explicarse Sorprendentemente para todos, el mayor defensor de Mr. Fantástico es un aliado inesperado ¡Loooooo! Esto está muy loco, como mi cabello Oye, no manches, no me lo creo En serio Convocaron a Galactus a la batalla Mira cómo me queda grande, ¿ah? Convocaron a Galactus a la batalla No manches, qué guapitón O sea, ¿será que no nos están diciendo que Galactus viene también en las arenas? Digo, porque no creo, no creo que vayan a decir que solo van a dejar un personaje en el mes No creo, papi cabam dice codicia, codicia, ven a mí Es así de sencillo, entonces no creo Porque money money llama money money Entonces no lo creo Ejemplares pasados Esto es variante, ¿no? Ejemplares pasados, número 4, cabello por favor, déjame hacer un video en paz Joder Luna menguante Con la ayuda de Deadpool, Spider-Man Debes dar un ¿De qué? Debes dar con el astuto y peligroso caballero Luna Para llevarlo vuelta ante el coleccionista Juegan los niveles de dificultad clásico y variante de esta misión del pasado Elige el clásico para revivir como tal la misión Y como era en el año 2015 ¡Wow! ¿Cómo ya pasaron, no? 4, bueno, prácticamente 5 años De que ya estamos en 2020 ¡Uf! Una puertita Y el variante para enfrentarte a las luchas altamente desafiantes En las que tendrás que utilizar personajes específicos y contraataques estratégicos ¡No! Que no sea como variante 1, por favor Para ese nivel de dificultad variante Tendrás que rebuscar en tu lista y usar personajes de distintas rarezas Empieza a ampliar tus reservas de luchadores de 1 y 2 estrellas ¿Qué? ¡Guácala! ¡Oh! ¿Sabes qué se me ocurre en mi inmortal? ¿Te acuerdas que hace aproximadamente un mes Te mostré un video en el que se llamaba A prueba de fuego Por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo Oigan, por cierto, ahorita que estamos pensando en eso He estado viendo el tema de mis analytics Y me doy cuenta que hay muchas personas Que ven los videos sin suscribirse Entonces, muchachos, me gustaría, por favor Que si estás viendo esto y te agrada O sea, no suscribirte, papá, que nada te cuesta Ya después de ese anuncio publicitario Pasamos a lo de 1 y 2 estrellas Recordarán que en ese video de prueba de fuego Hay unas peleas contra personajes de una estrella Pero que literalmente tienen 20.000 de potencia Entonces, probablemente, probablemente Estos cuates lo único que quieran hacer es decir ¿Sabes qué? Usa esos personajes Pero te los voy a poner con mucha potencia Probablemente sea eso, muchachos Probablemente sea esos Espero que no tengamos que utilizar a los de 1 y 2 estrellas siempre Pero si es que los vamos a utilizar Pues por lo menos que los pongan fuertes ¿No? Porque no me voy a aventar peleas tan largas por eso Y no, no, no le veo sentido O sea, básicamente no le veo sentido Aunque, ya veremos, ¿no? Pero eso de que venga en diciembre Joder, o sea Noviembre vino el acto Estas misiones diarias que tenemos Las dos arenas que están loquísimas Y todavía viene Silver Surfer, papá O sea, si Doom estuvo alto No quiero ni imaginar en cuándo va a estar Silver Surfer En serio, qué asco Pero qué bonito también Retrocé en el tiempo Y recorre el corredor de los héroes O sea, recorro el corredor No, pues claro Siente la nostalgia con las misiones semanales Que te permitirán enfrentarte a todos los personajes De la batalla de superhéroes En el mismo orden en el que fueron llegando Completa los corredores para conseguir Orbes, oro, esquirlas, cristales y mucho más Oh, eso está chido Al menos se escucha bastante bien Creo que se escucha bastante bien la idea, ¿no? De que puedas ir peleando conforme fueran saliendo Creo que está bastante cool Espero que no lo pongan tan difícil con los nuevos Porque si no va a estar horrible, ¿no? Celebración de quinto aniversario Puede que la batalla de superhéroes Tenga muchos eones de antigüedad Pero Marvel Batalla de Superhéroes Cumple 5 años este mes de diciembre Vamos a celebrarlo con un calendario Y eventos especiales Y muchas cosas más No olvides iniciar sesión Para conseguir tu título Y tu imagen de perfil de aniversario ¡Hala! Oigan, yo creo que esto va a estar bueno Porque digo, si es el aniversario Pues deben de dar premios buenos, ¿no? Kabam, si me das una gema de 6 Yo no me enojo Yo creo que ustedes tampoco Vean mis inmortales Comienza la temporada festiva de los personajes Ya iniciando diciembre Otorgaremos acceso a un calendario festivo especial Iniciando sesión cada día Para conseguir esquirlas de cristal Materiales para subir de rango Y muchas cosas más Básicamente lo mismo ¿No? Tal vez sean dos calendarios O alguna cosa así Bien ¡Uy! Ya llegamos al final Canjea tus balizas Ya hemos lanzado 4 balizas Es hora de canjearlas Por esas imágenes de perfil especiales Gasta tus balizas en imágenes de perfil exclusivas de los 4 fantásticos Los aspirantes que recogieron las 4 Los 4 ejemplares, perdón Obtendrán además O sea, extra Acceso a una imagen de Silver Surfer especial Que podrán lucir en su perfil ¡Hola! Diciembre siempre es un mes muy ajetreado en la batalla No me digas Y todavía nos quedan muchas más sorpresas reservadas Vuelve durante todo el mes Para obtener más detalles sobre lo anterior Y sobre otras muchas cosas más Les firmo Que si viene otro personaje Estoy prácticamente seguro Que si viene otro personaje Y no sé quién sea Probablemente sea Galactus No, porque mira Ya que terminamos de leer aquí La Biblia de Kabam Vámonos a donde dice Han convocado a Galactus Y fíjate que creo que hasta la ponían con mayúsculas Ah no, mira Ahí dice Ira Mira, si no ves Ciego Ahí te lo pongo Ahí dice Galactus ¿Ya viste? Bien Ciego Entonces Lo más seguro es que sí Venga, ¿no? A ver si trae algún pique en la imagen Yo digo que Es que mira Si nos ponemos a divagar Esto parece un brazo, ¿no? Bueno No esto No esto Sino aquí Parece un brazo Pero es ya mucho fumársela Entonces no, no creo Mis thoughts Mis opiniones Pensamientos Y todo eso Opino que no traigo mi reloj Déjenme ponérmelo Y les sigo hablando Yo creo Yo creo Que Silver Surfer Va a ser el siguiente en la arena Eso sí lo creo Yo creo que sí O sea, bueno Ahorita viene Reed Richards ¿No? Viene Mr. Fantastic Pero me refiero a que Posteriormente de él Vendría Silver Surfer Y si no me equivoco Las fechas Ahorita se las doy Porque tengo mis calendarios De arenas Ya súper especificados Entonces Si no me equivoco Silver Surfer Tendría que venir A ver La arena por Reed Richards Empieza el 28 de noviembre ¿Ok? Entonces La arena por ese cuate Tendría que empezar El 12 de diciembre Y terminar el 19 de diciembre Es ahí cuando Cuando pasaría esto Mis muchachutes Entonces Wow La verdad es que está Está cañón Porque pues ya estamos hablando De la segunda semana Del mes Digo Afortunadamente Nos están dando tiempo De poder hacer El Legend Run Para el Acto 6.3 Pero oye Joder Yo quiero pensar Que entonces Si la actualización De esta cosa Viene el 4 de diciembre Porque creo que aquí lo decían ¿No? Aquí o en el anterior Pero bueno El punto es que está confirmado Que viene el 4 de diciembre Entonces Si viene el 4 de diciembre Que es miércoles Quiero pensar yo Que la variante Vendría entonces El 11 de diciembre Y si no viene El 11 de diciembre Vendría el 18 de diciembre Lo cual La verdad es que Pone muy jodido Muy jodido muchachotes Porque Sáquenle matemática ¿No? Ahorita Estamos con el Acto 6.3 El Acto 6.3 Está calientito Todavía está calientito Tenemos eso Tenemos la arena de Doom Que literalmente Acaba de terminar hoy También tenemos Que la siguiente semana Viene Mr. Fantastic Luego posteriormente La siguiente semana Es Cyber Monday Además de Cyber Monday Esa misma semana Tenemos la actualización Con Silver Surfer Y a fuerzas Tiene que venir alguien más La verdad es que Si no viene nadie más No sé qué carajo Van a hacer No sé a quién van a meter O sea porque En un mes Solo poner a un personaje Cabán Pierde platica Entonces No estoy seguro Que vayan a hacer eso Pero Vamos a ver Probablemente sea Galactus Probablemente sea Nova Porque ustedes recordarán Cyber Surfer Me llama muchísimo la atención Así Así el personaje ya Al final retocado Y bonito La verdad es que Se ve bastante bien Hermano Se ve bastante bien Y pues me gustaría Conocer un poco más Sobre él Estoy seguro Que se la van a volar Con el prestigio Pero que más da muchachos Vamos a ver Cómo lo ponen Sin más Por esta ocasión Ha sido todo Mis inmortales Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben Que es lo más importante Y cabello loco Si es que así fue Dejen su like Suscríbanse y compártanlo Para que más personas lo vean Y mis muchachotes ¿Qué más les digo? Nos vemos en la actualización Bueno no 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 Obviamente no hasta la actualización Al ratito hago directo Pero me refiero Ustedes me entienden Los veo Chao Qued basito No no Nick Ch싸 siihen Vine forme